y el Centro de Ciencias Matemáticas y el Instituto de Matemáticas. Ambos de la Universidad Nacional Autónoma de México. Estamos muy contentas. Y contentos. De festejar con toda la sociedad mexicana. Y mucho más allá. El Día Internacional de las Matemáticas. O como le decíamos antes. El Día de Pi. Estamos muy, muy emocionadas. Y emocionados. De que podamos compartir con ustedes. Incluso en tiempos pandémicos. Ay, que ya caben, por favor, ¿no? Y por eso, hemos preparado un programa fantástico. ¿Ah, sí? Claro. Porque entrelaza las matemáticas con el arte. La arquitectura. La música. Y por supuesto. El placer de hacer matemáticas. Acompáñenos en este viaje mágico y misterioso a través de las matemáticas. Bienvenidos. 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 Hola, muy buenos días. Nos da mucho gusto que nos acompañen por aquí. El Instituto de Matemáticas y el Centro de Ciencias Matemáticas de la UNAM, en colaboración con sus respectivas áreas de divulgación y a través de ellas, estamos con este proyecto educativo y cultural virtual destinado a estudiantes, profesores y público general que intenta mostrar cómo las matemáticas contribuyen con un mundo mejor a partir de algunas opiniones de las y los matemáticos y las relaciones y aplicaciones de las matemáticas con otras áreas. Esta celebración está propuesta por la UNESCO a partir del día, a partir de la Unión Matemática Internacional y el tema seleccionado para este año es matemáticas para un mundo mejor. Primero que nada, queremos agradecer muchísimo a nuestras autoridades, al doctor José Seade, director del Instituto de Matemáticas de la UNAM, al doctor Abel Castorena, director del Centro de Ciencias Matemáticas de la UNAM, al doctor Audín Arroyo, jefe de la Unidad Cuernavaca del Instituto de Matemáticas de la UNAM, y al doctor Rolando Jiménez, jefe de la Unidad Oaxaca del Instituto de Matemáticas de la UNAM. En este, en este, en esta cápsula nos acompañarán Elizabeth Becerras, hola, y Jesús Hernández. Así que vamos ahí. Hola, buenos días, eh, gracias por acompañarnos en esta primer taller charla que tenemos sobre lengua de señas mexicana y matemáticas. En esta, en este taller nos acompañan dos personajes maravillosos. El primero que saludo es Eli Elizabeth Becerra Ramos, ella es candidata a doctor, está, es trabajando y estudiando ahí en el CIMBESTAB, en el Instituto Politécnico Nacional en Matemática Educativa, y ella se dedica precisamente a la enseñanza de las matemáticas a partir de la lengua de señas. Entonces, ella ha trabajado en muchísimos lugares, ella es matemática de formación, cabe señalarlo, es divulgadora en matemáticas, trabajó un rato en el universo, ha estado muy involucrada en el material de divulgación y la comunicación de la ciencia, y actualmente trabaja como intérprete en distintos contextos, principalmente en el educativo, y bueno, tenerla aquí es un gusto. Bienvenida Eli, gracias. Gracias, igual. Y por la otra parte tenemos al joven Jesús Hernández, él es investigador del Centro de Ciencias Matemáticas de la UNAM, Rampus Morelia, él es un purista en la matemática, se encarga principalmente de estudiar teoría geométrica de grupos y topología, da clases en el posgrado y es un, es una persona muy curiosa y es quien ha llevado también un programa, un proyecto interesante de incluir unos cursos, talleres de lengua de señas mexicana dentro del posgrado conjunto y en el posgrado del CCM. ¿Para qué? Pues para que los estudiantes también conozcan esta nueva lengua, para muchos de ellos es nueva, y la incluyan y la integren dentro de su lenguaje. Ahora las matemáticas las podemos ver como también, como algunos autores lo dicen, como una lengua, un lenguaje. Después pasaremos a ver qué hay de cierto en ello. Y bueno, muchas gracias Jesús. Jesús ha estado, también es un gran personaje activo en la divulgación y ha llevado muchos, este, algunos, en algunos eventos de divulgación ha llevado la combinación lengua de señas y las matemáticas. Entonces, gracias y bienvenido, estimados Jesús. Para comenzar en esta charla taller, me gustaría que lo dividiéramos en dos partes. Una es dar un contexto sobre el personaje, la persona sorda, aquí en México en particular, las dificultades que conlleva también en cuanto a la enseñanza de las matemáticas, y después ver un breve taller de lengua de señas mexicano, para que nosotros nos podamos comunicar y ver algunos símbolos, ¿no? En cuanto a la matemática, y también mencionarlo, ¿qué le falta? ¿no? ¿Qué falta? ¿Hacia dónde va? Entonces, sin más, yo puedo decir y suelto la primera pregunta, en su opinión, y con todo esto es, ¿qué significa ser sordo? ¿Quién quiera contestar? ¿Feli? ¿Feli? Ok. Bueno, ser sordo significa médicamente que se tiene una discapacidad adoptiva, culturalmente significa que es una persona que puede desarrollar o que tiene su propia lengua y, por tanto, también su propia cultura. es un resumen que sería ser sordo. Gracias, Feli. Y a mí nada más me, recoparto la misma opinión, nada más me gustaría que enfatizáramos en que el chiste es, la condición médica es no poder o tener una condición auditiva diferente, es muy la realidad. No implica el que no puedas hablar, no hay que juntar los dos aspectos, hay quienes, hay sordos que no pueden hablar, personas sordas que no pueden hablar, pero eso no significa que sean jodos. Y, además, en tanto, es algo que dice que crean su propia cultura, su propio idioma, su propia lengua. Y, bueno, en suma, con la con eso también, hay gente que no puede hablar, pero escucha bien, ¿no? Sin ningún problema. No, no es una. ¿No nos implica el otro? Correcto, no nos implica. Entonces, hacen comunidad, la lengua, la lengua de señas, en la comunidad sorda, se generan estos vínculos en el lenguaje. ¿Cómo es eso? ¿Qué me pueden decir al respecto de esta lengua? ¿Qué ventajas tiene sobre la hablada? ¿Qué dificultades tiene? ¿Qué es el LSM? Bueno, nada más. La comunidad sorda no es que vivan en comunidad, pueden incluso ser varias comunidades. Comunidad significa que es una minoría lingüística y, por tanto, tiene una minoría cultural, que tienen una lengua y a través de esa lengua sorda, transmiten costumbres, tradiciones, historias de persona a persona. Esta comunidad de sordos no necesariamente son todos sordos, también se constituyen las familiares de sordos o personas que usan la lengua de señas, incluso como primera lengua. Hay sordos que, por ejemplo, no saben lengua de señas y no pertenecen a la comunidad hasta que aprenden lengua de señas y entonces es su principal medio de comunicación. Y bueno, las ventajas de aprender lengua de señas en una persona oyente, pues es que tienen, se pueden convertir en bilingües, cognitivamente se desarrollan ciertas áreas del cerebro que ayudan a pensar mejor o a crear redes neuronales, como se aprende otro tipo, otra lengua. Y para las personas sordas es muy importante porque justo esta idea de que es la lengua más natural para que un sordo la pueda aprender, que al no tener la percepción auditiva, la forma de que ellos pueden aprender y comunicarse es a través de la vista y aprender con el cuerpo. Entonces la lengua más natural para una persona sorda es la lengua de señas. Tú Jesús, ¿cuáles fueron las principales dificultades con las que te enfrentaste cuando empezaste a aprender lengua de señas? Es un idioma. Tienes que recordar eso, tienes que internalizar eso. El LCM no es traducir al español. En el LCM hay un adecedario, pero no significa que voy a estar asignando, no significa que voy a estar asignando, deletreando cada palabra que voy a estar dando. Las palabras, hay palabras que tienen su propia señal y además de todo esto, el TCM tiene su propia gramática. No es una traducción de la español y eso es algo que uno debe de tener en mente. Es un idioma en sí mismo. Y pues entonces uno se encuentra con las mismas dificultades que cualquier persona se encuentra en aprender un idioma nuevo. más cercano sea un idioma original, pues más fácil se vas a aprender ciertas cosas. Y también te puedes caer en unos vicios de que ya te acostumbraste a hacer alguna seña que en tu casa significa tal cosa, pero que, por ejemplo, no sé, servilleta, yo la hacía así, que era como yo le estaba diciendo a mi mamá que me diera una servilleta, sobre todo. O sea, la hacía cuando tenía la boca llena de comida y entonces, por educación, no debo hablar, entonces decía que me diera una servilleta. Pero eso es una cosa que yo hacía en mi casa. Eso es completamente diferente a la seña de servilleta que haya en el ECM. Entonces, es exactamente los mismos problemas y las mismas dificultades que uno tiene para entender el problema. Sí. Eso que mencionas es importante, tal vez, y es que uno aprende la lengua o las lenguas en las que esté, por ejemplo, hay niños, ¿no? Que tienen a papás que hablan otros idiomas, por ejemplo, español, francés, y lo van absorbiendo desde pequeños, ¿no? Lo imitan, toman palabras de uno, del otro, se genera una especie de, por ejemplo, si son portugueses y españoles, un portuñol, se mezclan un inglés ahí medio pocho, o sea, todas estas cosas. Pero, ¿qué pasa con los niños sordos si no pueden luego captar todos esos? Los papás, por lo general, en esa situación no se dan cuenta. El niño puede estar haciendo sonidos y todo, pero uno no se da cuenta que es sordo. En que hasta después, ¿no? Es, ¿cómo pueden llevar entonces esto? ¿Cómo pueden integrar esta lengua para que el niño se sienta parte también, ¿no? Y que se sepa que lo están oyendo que se le hace caso, aunque él no reciba todas estas, estas señales, estos signos. ¿Qué pasa y cómo se hace esto? Bueno, en efecto, es una de las grandes dificultades que hay, es que muchas veces los papás no se dan cuenta hasta que el niño no emite palabras, es que se dan cuenta que es sordo. Lo ideal sería, ahorita afortunadamente ya existe el tamiz auditivo desde el nacimiento, entonces ya es un poco más probable o posible que se detecte la más temprana edad, este, en cuanto se detecte que tiene sordera o que tiene discapacidad auditiva, lo mejor es que se busque la manera de aprender lengua de señas. No hay de otra más que los papás aprendan lengua de señas también para que tengan una comunicación efectiva. Igual, tratarlo de llevar a señas lo más temprano posible. Lo más temprano, ok. Y entonces esto nos lleva también a otro punto, el aprender matemáticas. Matemáticas, algunos lo consideran como un lenguaje, ¿no? Algunos podrán decir que es el lenguaje de la naturaleza o con el lenguaje con el que entendemos a la naturaleza. Entonces, cuando se suman estos dos lenguas, yo lo sé, digo, se suma la matemática con el español o con el francés, depende, es, ¿qué ventajas o desventajas se presentan en la enseñanza de las matemáticas, pero con la lengua de señas? ¿Qué han visto ustedes? Y desde la percepción del matemático, de la percepción en la enseñanza de las matemáticas, ¿qué perciben ustedes? Pues dirán que parezco un disco rayado, pero una vez más, el chiste aquí es que, recordar que el LSM es un idioma en sí mismo. Entonces, una de las dificultades de la gente, y ahorita no solo de las matemáticas, de cualquier cosa que representa la comunidad sorda, es que tienen que aprender todo esto muchas veces desde un punto de vista de otro idioma. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que a lo mejor en el público haya personas que se hayan tenido algunas personas sordas en sus clases, pero recordarán que muy pocas veces y alguna vez, habían intérpretes en las clases. Entonces, para ellos era aprender un idioma, aprender matemáticas desde el español cuando ellos no hablaban español. Entonces, es como que fulano que habla nada más español, de repente esté transportado a Polonia y tiene que aprender matemáticas en polaco. Entonces, vas a ir aprendiendo probablemente, pero además de la dificultad que hay en una persona para aprender algo, en particular en las matemáticas, vas a tener el problema de que lo estás aprendiendo desde otro idioma. Entonces, es necesario, desde mi punto de vista, que haya mayor presencia de intérpretes en las escuelas, en las universidades, que las escuelas y las universidades contraten estos intérpretes y que les paguen de forma decente y con las limitantes que uno debe tener como intérprete. Para, en el caso en el que haya una persona sorda como alumno, tenga las mismas oportunidades y no tenga mayor dificultad para el aprendizaje. Para la parte de enseñanza, yo creo que él puede ser muchísimo mejor. Gracias. Sí, en efecto, esas son algunas de las dificultades. Ahora, hay cosas que a veces uno no se da cuenta hasta que esté en el aula, de qué son las cosas que pasan. Por ejemplo, nosotros estamos acostumbrados a usar herramientas de la, no sé, por ejemplo, una agenda, un calendario, un reloj, el pizarrón. Y los sordos no están tan adecuados, no están tan acostumbrados a usar este tipo de herramientas y a veces se vuelven dificultades. Entonces, por ejemplo, en matemáticas, yo les quiero enseñar el uso del calendario, los números, les quiero enseñar el tiempo, las semanas, incluso como estrategias para aprender a los números. Y resulta que ellos no saben utilizar un calendario. Entonces, este tipo de dificultades que son generadas porque se van perdiendo de cuestiones que usamos en el cotidiano, de lo cultural que tenemos, pero es también por la falta de comunicación o el acceso a estas herramientas. Entonces, ese tipo de dificultades se van sumando. Otras dificultades es que incluso si el maestro fuera un maestro bilingüe, que da la clase en lengua de señas, a veces damos por hecho muchas cosas. Cuando das clase, te pones a hablarle al pizarrón y entonces en este caso, primero hay que explicarle en señas, quizá después en el pizarrón y después darle un tiempo considerable para que pueda copiar. Entonces, a veces muchas de las dificultades que se suman son más bien de técnica o de metodología que puedan entender un concepto. En matemáticas yo no he encontrado diferencia en cómo un problema que le pongo a un chico oyente, se lo planteo a un sordo en lengua de señas, no encuentro diferencia en cómo lo va resolviendo o cómo lo va pensando. Quizá en algunas cosas, por ejemplo, que uno tiene que ser muy estructurado en el pizarrón porque justo esta visual no tiene como el complemento de la lengua oral como otro niño oyente cuando está en una clase, sería como una diferencia, pero realmente no. En la forma de cómo resuelven un problema o cómo lo piensan, mientras sea dado en su lengua natural, no representa dificultad. Al contrario, siento que al ser una lengua espacial, el maestro, el doctor, que tiene mejor experiencia en topología, podríamos hablar incluso que la lengua de señas es así un sistema topológico con varias variantes y ya a lo mejor se podría investigar desde esa perspectiva cómo se construye la lengua de señas en el espacio. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias por todo lo que nos han comentado. Y de entrada, ahora le pediremos a Elizabeth que nos dé los elementos básicos para la comunicación en el SM, por favor. Hola, buenos días otra vez. Pues yo les voy a hablar un poquito de algunas características de la lengua de señas que nos pueden ayudar a entender un poquito, a comprender un poquito qué es la lengua de señas y algunas virtudes que tiene la lengua de señas que en la práctica con los alumnos he encontrado que nos pueden ayudar en la enseñanza de las matemáticas. La lengua de señas mexicana, para empezar, es una lengua natural, no es una lengua artificial, es una lengua que surge en una comunidad, no es una seña inventada. Es una lengua visual, es una lengua somática, esto quiere decir que se construye con el cuerpo, con la vista y, bueno, con los gestos. También tiene su propia gramática. Entonces, para empezar, vamos a hablar de cinco elementos que tiene una seña. El primer elemento es la configuración. La configuración es la forma que toma la mano para formar una seña. Por ejemplo, esta. Esta sería la letra L. La configuración sería la forma de L. La siguiente característica es la orientación. La orientación es hacia dónde yo voy a enfocar la palma de mi mano. En este caso, es hacia el frente. Si yo modifico un poquito esta y la pongo así, ahora la orientación es hacia mí, pero ahora significa una G, una letra G. El tercer elemento sería el movimiento. Aquí tengo la L. Si yo le agrego un movimiento hacia adentro, esta es la seña de lunes. Esta seña significa lunes. El cuarto elemento es la ubicación. La ubicación es el lugar en donde pongo la seña. Por ejemplo, en lunes está en esta parte del espacio, en frente al signante, pero si yo cambio la orientación y la pongo aquí en el pecho, significa gustar. El último elemento se llaman elementos manuales. Anteriormente solo se llamaban gestos, pero se ha descubierto que también hay elementos como inclinaciones, inclinación de la cabeza, movimientos, gesticulación, pero también se inflan los cachetes o se usan otras cosas para expresar. Entonces, generalmente son los gestos, pero también se pueden llamar elementos no manuales. Ahora bien, por ejemplo, esta es la seña de tiempo. Si yo inflo los cachetes y hago chiquitos los ojos, significa mucho tiempo. Si yo hago esta seña es año y yo hago muchas veces y hago esta entonación, son muchos años. Entonces, el gesto implica también algún elemento de la seña. Si yo cambio cualquiera de estos cinco elementos, cambia completamente el significado de la seña. Entonces, vamos a repasar. Es la configuración, por ejemplo, en la seña. Vamos a cambiarla esta, que sería la seña de martes. Así, no tiene un significado tal cual, pero si yo le doy un giro, sería martes. Entonces, es esta configuración. La orientación es la palma hacia el frente. El movimiento es circular. La ubicación es frente al signante. Y gesticulación, en este caso, no hay. Pero, por ejemplo, si yo quisiera decir todos los miércoles, esta es la seña de miércoles, es la configuración de M, la palma hacia el frente, orientación hacia el frente, movimiento circular, ubicación frente al signante. Si yo hiciera así, significa todos los miércoles. También podría decir de lunes a viernes. En este caso, si se dan cuenta, hice un pequeño movimiento con la cabeza que estoy determinando un periodo. Bueno, esos son los cinco elementos. Vamos a repasar. Configuración, orientación, movimiento, ubicación y elementos no manuales o gestos. Otro de los elementos importantes que podemos utilizar en matemáticas de la lengua de señas es el uso del espacio y a la vez es la iconicidad. El uso del espacio en lengua de señas generalmente se asigna el pasado hacia atrás, el ahora en frente y hacia adelante el futuro. Es importante señalar, por ejemplo, que en otras culturas a veces se asigna al revés. Por ejemplo, en la cultura japonesa es el pasado es hacia enfrente y el futuro es hacia atrás. Ellos dicen que el futuro es lo que no puedo ver, entonces está hacia atrás y el pasado es lo que puedo ver y lo enseño hacia enfrente. Pero bueno, en lengua de señas mexicana es pasado, presente y futuro. El uso del espacio, como anteriormente les explicaba, es muy importante donde colocamos la seña para darle significado. En matemáticas nosotros usamos mucho el espacio, entonces nos podemos ayudar mucho de eso para explicar conceptos de matemáticas. Por otro lado, la iconicidad es cuando yo copio una seña muy parecida a la realidad. Antes se creía que la mayoría de la lengua de señas era icónica, pero realmente hay muchas señas que no podemos determinar de dónde surgieron. Por ejemplo, esta es la seña de gracias. La seña de gracias no sabemos exactamente cómo se deriva, no podemos decir a qué se parece. Pero por ejemplo, si yo hago esta seña y les pregunto qué significa, quizá la mayoría me dirá casa. En efecto, esta es la seña de casa. Si yo hago esta seña, me van a decir qué significa, la mayoría me va a decir comer. En efecto, esta seña de casa se deriva porque antes las casas tenían techo de dos aguas. Sin embargo, ahora, si le dijéramos a un niño que así son las casas, posiblemente nos diría que no. Las casas son como edificios. Entonces, esta seña se derivó de una manera icónica, pero con el paso del tipo puede convertirse en arbitraria también. Quizá podamos perder la motivación de esa seña. En matemáticas, al no tener tanto acceso a la comunidad, a la educación y al conocimiento, hay muy pocas señas realmente. Pero nos podemos valer de estas virtudes de la lengua de señas como son el espacio y la econicidad como para poder comunicarnos mejor en matemáticas con los chicos zorros. Entonces, voy a hablarles de algunas señas. Esta, si yo les pregunto qué seña es, pues tal vez algunos me contesten que es la seña de cuadrado. Una de las virtudes de señar las figuras en el espacio es que yo, de hecho, ya estoy dando las características de la figura. En este caso, podemos ver que son cuatro lados iguales, que tiene cuatro ángulos rectos y que tiene, no sé, cuatro vértices, que estos lados son paralelos. Eso, aunque en realidad no sea tan real, porque mis dedos no son del mismo tamaño y no son completamente paralelos, podemos explicarlo y el alumno logra entender esas propiedades de una mejor manera, incluso los chicos oyentes. Ahora bien, si yo les pregunto entonces qué significa esto, me van a decir quizá un rectángulo. En efecto, si se dan cuenta, también se ven todas las características del rectángulo. Por ejemplo, que tiene cuatro lados, que tiene cuatro ángulos rectos. Y, si depende la definición que tomemos, podemos ver que el cuadrado es un caso particular del rectángulo. Y también podemos ver que existe una infinidad de rectángulos. ¿Se acuerdan que les hablaba de los gestos? Ah, pues podría ser... Existe un número infinito de rectángulos. O bien, si yo quisiera hablar de un rectángulo muy delgado, esta es la seña de flaco, podría decir algo así. Es un rectángulo muy delgado. Y entonces estoy usando el espacio, ya no estoy haciendo mi rectángulo así, sino que puedo modificarlo y puedo moverlo en el espacio. Y a la vez, con el gesto, puedo darle otro significado. Muy bien, bueno, otra seña que podríamos aprender sería la seña de triángulo equilátero. Como ven, también es alguna de las virtudes que cuando escribimos en el pizarrón estamos... Tendemos a poner la base hacia abajo y todo lo enojo hacia arriba. Y en la lengua de señas podemos modificar un poco esto. Pero bueno, este sería mi triángulo equilátero. Pero igual, si yo hago este movimiento, le cambiamos el significado y sería un triángulo isósceles. Ustedes se dan cuenta, aquí los ángulos aparentemente son iguales, que claro, tendríamos que explicarlo y decir que los ángulos son iguales. Entonces, cuando yo modifico este, el ángulo se modifica. Los dos de abajo se quedan igual y el ángulo de arriba se modifica. Entonces, esto lo podemos tomar como virtudes de la lengua de señas para enseñar matemáticas, incluso para los chicos que sí oyen. Otra característica importante de la lengua de señas es que tienen su propia gramática. Entonces, la oración no se especifica de la misma manera. Por ejemplo, tengo la oración, voy a usar una oración de un libro, que es Cristóbal Colón descubrió América el 12 de octubre de 1492. Así se diría en español. Pero en lengua de señas, primero va el tiempo. Entonces, yo tendría que decir pasado. Después, diría el año. El año, un mil cuatrocientos noventa y dos. Y después diría el mes. Mes de octubre, día doce. América, ya puse América en el espacio. Y después, un hombre que se llama Colón, la descubrió. Entonces, el verbo siempre va al final. Y primero voy armando todo mi escenario y el verbo va al final. Entonces, esto nos puede dar cuenta un poco de que las personas sordas quizá construyen así el conocimiento. Van de lo general a lo particular. Y en este caso, en geometría, a lo mejor lo más adecuado sería enseñar de tercera dimensión al punto. Bueno, otra cosa que podemos aprender rápidamente son los números. Los números son señas que nos pueden servir mucho para la enseñanza de las matemáticas. Entonces, vamos a comenzar con los números. Este es el número uno. Si se dan cuenta, la palma es hacia el señal. Número uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Después, empezamos con el once. Esta era la seña antigua de once. Tengo cinco y tengo seis. Pero, por economía lingüística, como cuando decimos bici en vez de bicicleta, se puede quitar este y me queda once. Después, doce, trece, catorce, quince. Y otra vez, volvemos a iniciar. Dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte. Para hacer las decenas es veinte, treinta, cuarenta, cincuenta, sesenta, setenta, ochenta, noventa y cien. Claro, si queremos hacer, por ejemplo, veintiuno, solo hacemos veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticuatro, veinticinco y así. Para cien, después seguiría doscientos, trescientos, cuatrocientos, quinientos. Para los miles también es posible hacer, por ejemplo, hacemos un mil. Podemos usar esta configuración o algunos usan la M. Entonces es un mil. Cada que ponemos tres ceros más, damos más golpes. Por ejemplo, un mil, un millón, mil millones. Entonces, cada vez que ponemos una coma, podemos ir poniendo un golpe más. Así que podemos decir en lengua de señas cualquier cantidad infinita. Otra cosa importante, interesante, bueno, ya les hablé un poquito de las figuras. No sé cuánto tiempo tengo. Otra de las figuras es círculo. Este es la seña de círculo, pero dado que podemos usar el espacio, podemos decir que un círculo pequeñito o también podemos decir un círculo grande. Grande. Entonces, usar el espacio y la econicidad nos ayuda mucho para poder enseñar matemáticas. Ok. Ya me dicen que tengo cinco minutos, entonces les puedo dar otros dos ejemplos de cómo se arma una oración. Ustedes piensen en poner más el vaso sobre la mesa. Primero, tengo que poner la mesa, después el vaso y después lo pongo sobre la mesa. Aquí no estoy usando el verbo como tal poner. Solamente ya tengo mi vaso y lo voy a poner sobre la mesa. Otro ejemplo podría ser el perro está debajo de la mesa. Nuevamente, pongo mi mesa, tengo un perro y lo pongo abajo de la mesa. Otro, algo que quisiera que ustedes hicieran ejercicio en sus casas, un ejemplo que me dio mi primer maestro de lengua de señas, Fidel Montemayor, es, piensen en hacer un dibujo de una persona pintando una casa. Más o menos, imaginen cómo harían ese dibujo. Bueno, generalmente las personas, lo primero que dibujan es la casa. Después dibujan la persona y después dibujan el bote de pintura y finalmente pintan la casa. Si se dan cuenta, así es como se construye un poco la oración en lengua de señas. Primero pongo los objetos y al final pongo la acción, el verbo. Entonces, una oración se forma así. Primero, tiempo, espacio y al final el verbo. Bueno, creo que ya se nos acaba el tiempo. Vamos a ir a comentarios, preguntas y sugerencias. Entonces, pues con mucho gusto dejaremos nuestras redes sociales para mayor información. Y pues yo solo quiero invitarlos a que aprendan lengua de señas, que no tengan miedo y que se atrevan a enseñar matemáticas mediante lengua de señas. Algo que se creía antes es que mediante la lengua de señas no se podía aprender matemáticas. La verdad es que con solo lengua de señas, sin español incluso, se puede aprender matemáticas. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Eli, muchísimas gracias a ti, Jesús. Muchas gracias. En realidad es inspirador escucharlos y además es súper fundamental todo esto que nos están comentando, que normalmente la mayoría de nosotros pues no tenemos idea de cómo hacerle y mucho menos en matemáticas, ¿no? Entonces, invitamos a todas las personas a comentar y hacer preguntas en las redes sociales. Bruno. Gracias. Aquí en las redes sociales tenemos varios comentarios de César Domínguez diciendo, Ey, eres un crack, un honor coincidir en la senda contigo. No conozco a nadie más que vincule lenguaje de señas y matemáticas. Están abriendo brecha. Felicidades. Gracias, gracias. Entonces, ese es un comentario. Hay otro comentario donde comenta Laura Pumarejo, que dice, no únicamente interpretes, porque a veces pasa que el intérprete ni entiende las matemáticas y termina solo pasando información descontextualizada. ¿Qué podrían comentar al respecto ustedes? Eso es algo que precisamente estábamos discutiendo de Adel y yo cuando estábamos preparando todo esto. Y es que, precisamente, como bien nos dice Laura Pumarejo, no solo deben de haber intérpretes, no solo se les debe de tratar bien, de forma digna, dándoles un salario correspondiente a su trabajo, sino que también se debe de poder dar intérpretes de acuerdo al contexto que estén traduciendo. Entonces, por ejemplo, si es una clase de matemáticas, de preferencia que el intérprete tenga siquiera los conocimientos básicos de matemáticas necesarios para la materia. Por ejemplo, si es matemáticas de primaria, secundaria, alguien con un background de matemáticas general, basta. Si va a ser algo más especializado, como en una licenciatura, pues ahí sí, de preferencia que sea más ad hoc. Igual, por ejemplo, si es una clase de administración o un seminario de administración o contaduría, que el intérprete tenga estos conocimientos, para que no solo termine con una traducción de Google, sino que sí tenga un contexto y se pueda dar de forma más especializada. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Es muy importante resaltar lo que dice Jesús y lo que comenta Laura. Entonces, esto es realmente un idioma y para poder interpretar, para poder hablar en lenguaje de señas, hace falta conocerlos de lo que uno está hablando. Muchas gracias por tu comentario, Jesús. Tenemos más comentarios. A toda la audiencia les pedimos que sigan comentando. Vamos a estar presentando, pasando todos sus comentarios, todas sus preguntas. Sobre todo, hagan muchas preguntas si quieren conocer cómo se dice algún concepto matemático, por ejemplo, variedad topológica diferenciable o métrica rimaniana. Por favor, pregúntenlo, no tengan miedo. Ah, bueno, entonces sigo con los comentarios. De hecho, eso está motivando mucho a la audiencia. Hay muchos comentarios que vienen a partir de esto. Dice, una vez que aprendiste lenguaje de señas mexicanos, mexicano, perdón, ¿ustedes tomaron algún tipo de curso para poder incursionar en la docencia de las matemáticas? Es decir, entiendo la pregunta un poco de que aprendieron el lenguaje de señas y después de que aprendieron el lenguaje de señas, ¿hay alguna preparación para enseñar matemáticas en lenguaje de señas? No sé si alguno de ustedes, Elizabeth o Jesús. ¿Quién es el valiente? La valiente. Y fue mi objetivo principal en la vida enseñar matemáticas mediante lenguaje de señas. Y de ahí, pues, en efecto, me fui a estudiar la maestría en matemática educativa y actualmente estudio el doctorado en matemática educativa y justo me estoy formando como, estoy investigando, tratando de entender cómo enseñar matemáticas en lenguaje de señas. Como tal, no hay un programa. Las escuelas normales no tienen, o sea, o se forma como profesor de matemáticas, pero difícilmente se forma como maestro de matemáticas en educación especial y además especializado en lengua de señas. Y, por ejemplo, en las escuelas de educación especial, se da como todas las materias, se enseña, digamos, no se forman maestros para enseñar a sordos, pero no se especifican en matemáticas. Entonces, no hay como tal una escuela donde yo pudiera formarme como profesor con estas dos herramientas. Ok. Y, pero profesor y lenguaje de señas, ¿sí hay docencia con lenguaje de señas? No, no hay donde formarse. Es como dos formaciones independientes y juntar, no sé si todavía. Ok. Ok. Muchas gracias. Lo que queremos. Ese es uno de los grandes retos, ¿no? Perfecto. Muchas gracias. De hecho, tenemos muchos comentarios felicitándolos. Están muy contentos, muy emocionados con este trabajo. Isis, Miri Vais, saludos, Miri. Qué bueno que estés por aquí. Qué buen trabajo. Saludos. Isis de la Cruz. Muchas felicidades. Qué privilegio poder ver esta explicación. De verdad, muchas felicidades. Están muy contentos escuchándolos. En bachillerato nos encontramos, este Vic Martínez, no sé de dónde nos escribe Vic Martínez, pero Vic Martínez, como Víctor, o Victoria, no, no. En bachillerato nos encontramos con alumnos que han llegado a este nivel sin comprender los temas. Algunos compañeros de los alumnos con la discapacidad los ayudan y apoyan. Los alumnos con la discapacidad se basan en la lectura de los labios. Eso es muy interesante. ¿Cómo se mezcla este lenguaje de señas mexicano con la lectura de los labios? Pues, ella depende mucho de la habilidad y de la capacidad de quien vaya a estar leyendo los labios. Y tienen muchas desventajas porque hay muchos sonidos que nosotros hacemos al momento de hablar que quedan como invisibles. O sea, sonidos que no se ven directamente en nuestro rostro. Además de que, como por ejemplo, pueden haber muchas personas que empiecen a hablar. O simplemente que están hablando y de repente se voltean y pues... Quien tiene que andar leyendo los labios casi tiene que andarlos ahí, siguiendo. Y, por ejemplo, en el contexto de en el aula, si el profesor se da la vuelta a escribir en el pizarrón, ¿qué va a hacer? Aunque, por ejemplo, una compañera en el Centro de Ciencias Matemáticas nos comentaba que ella... Como si era durante el bachillerato o la licencia actual, precisamente tenía a una compañera que era una persona sorda y efectivamente se basaba en leer los labios y en que sus compañeros los apoyaran. Y, de hecho, lo que terminó haciendo esta persona fue a varios de sus compañeros les terminó enseñando... En ese caso era lengua de señas colombiana... Para poder... Pero sí, ella les enseñaba lengua de señas colombiana y, en cambio, ellos le ayudaban a ellas a llegar con sus clases. Pero sí, es una situación que, en realidad, se dan cuenta, es una situación que pasa en todos lados, independiente de si eres una persona sorda, ¿no? Al que tengas dificultad de llegar al bachillerato con no todos los temas que deberían uno de la edad de saber. Pero, sí, no queda de otra más que se valgan de estas ayudas. Ok. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias. Por aquí tenemos dos o tres comentarios que mucha gente está muy contenta con esto, están muy emocionadas. De hecho, son matemáticas... Bueno, primero una felicitación. Antes de ese comentario, una felicitación a Elizabeth. De Isis de la Cruz te felicita otra vez que eres una pionera, ¿no? Que le sigas echando muchas ganas. Y todos estamos muy emocionados también nosotros aquí de tenerlos, ¿no? Hay dos comentarios, ¿no? También de Jennifer y de Miri, de estos dos. Están ellas dos. También están muy emocionadas, muy interesadas. Preguntan si hay alguna posibilidad de que se arme un curso para gente de matemáticas que esté interesado en transmitir eso, ¿no? O sea, que si se podría armar un curso, alguna cosa así, para matemáticos y matemáticas que quieran transmitir sus conocimientos. Entonces, es una pregunta. Ya sí, como que... Perdón, no es que les hubiéramos puesto la trampa acá, pero pues aquí la han cautivado a la audiencia. Entonces, es una pregunta propuesta, ¿no? ¿Pueden responder ahorita o no? Ustedes díganme, ¿lo discutimos después o digan algo? ¿Qué opinan ustedes? Yo toqué, Eli. Yo encantada, este, podemos como empezar a trabajar un curso, este, no sé, unir instituciones y empezar a vincular, porque es algo que también nos falta mucho. De repente la UNAM, yo estoy en Sinvestar, pero estoy en Querétaro, trabaja, estuve trabajando en la Politécnica. Entonces, nos falta como unir esfuerzos y también rescatar como mucho el trabajo que hace el maestro en el aula real. Porque el maestro hace cosas maravillosas, pero se quedan ahí y no... Y entonces necesitamos como eso, juntarlo, unir experiencias y justo poder dar cursos para que el maestro ya sepa por dónde empezar y no esté como todo perdido. Entonces, yo sí doy cursos a profesores, pero sí me he dado mucho cuenta de que se queda todo como muy disperso. Entonces, pues, está padre la propuesta y yo creo que deberíamos irlo platicando. Ok, muchas gracias. Vamos a ir cerrando un poco las preguntas. Hay una pregunta que es difícil, pero que igual tal vez vale la pena ponerla. Este, la diferencia entre lengua y lenguaje. Perdón, igual le dedicamos los últimos dos minutos a esta pregunta y les dejo el espacio a ustedes. La diferencia entre lengua y lenguaje. Yo la verdad tuve la misma pregunta cuando empecé en todo esto y fue Eli quien me ayudó a entender, entonces mejor le echo la bolita a Eli. Le echo la bolita a Eli para que ella pueda... Y ahí está. Ya hice la permutación. Adelante, Eli. Ok. Sí, en efecto es una pregunta muy compleja. De antemano, pues, en la lengua anglosajona no hay diferencia entre la palabra lenguaje. Entonces, cuando uno busca la traducción se empieza a hacer esta confusión. Entonces, depende también desde qué ámbito se tome la definición. Si es desde la psicología o si es desde la lingüística o si es, por ejemplo, desde las matemáticas incluso. Entonces, generalmente en las comunidades de sordos y entre los lingüistas se toma una definición de Saussure, en donde se define el lenguaje como una capacidad humana. Sin embargo, pensar el lenguaje como una capacidad humana excluye como todas estas ideas del lenguaje de las abejas o los lenguajes animales. Y incluso se quitan los lenguajes simbólicos, por ejemplo, el lenguaje de las matemáticas que podría ser como un lenguaje simbólico. Entonces, se puede definir por un lado como una capacidad humana, pero por otro lado también se puede definir como un sistema semiótico de signos. Entonces, en matemáticas podría ser algo así o ahí sí entraría el lenguaje de las abejas. Ahora bien, una lengua, en este caso una lengua natural, surge espontáneamente en una comunidad de usuarios. Tiene una gramática propia y en la definición lingüística, donde es una capacidad humana, el lenguaje es la expresión de esta capacidad humana. Entonces, en teoría, bajo esta definición, solo los humanos podrían crear una lengua. Y una lengua alcanza el nivel de lengua cuando cumple un sinfín de características en donde puede prevalecer en el tiempo, en donde se puede mentir, donde se puede decir paradojas, se pueden decir... se puede mentir. En la lengua se forma con un sistema con signos, un número finito de signos, y yo puedo crear un número infinito de palabras. Entonces, es como una de las características principales de una lengua. A diferencia, por ejemplo, de un lenguaje de abejas o un lenguaje... por ejemplo, hay peces que logran camuflajearse y en ese sentido estarían mintiendo. Entonces, cuesta definir cuáles serían las características específicas de una lengua y un lenguaje animal. Sin embargo, la lengua pareciera ser que tiene ciertas características que las lenguas animales o lenguajes animales no pueden tener. En matemáticas incluso hablamos de un lenguaje bien formado, que también ahí se confunde. Hay matemáticos que dicen lenguaje bien formado y otros dicen lengua bien formada. Lo adecuado en este contexto sería lenguaje bien fundado o lenguaje bien formado, que no hay contradicción ahí dentro. Pero en una lengua sí puede haber contradicción. Entonces, a grandes rasgos, esta es la diferencia. Bueno, claramente es una conversación bien compleja, ¿no? O sea, toda esta parte de la lengua, el lenguaje, el idioma, el símbolo, el significante, la semiótica, toda esta parte es muy, muy complejo y no se puede encasillar en una respuesta de tres minutos. Entonces, pero al final agradecemos muchísimo, les agradecemos a los dos muchísimo por toda la explicación. Ha sido realmente sorprendente. Es como cuando de repente alguien te habla en japonés y no sabes cómo ni por qué, pero estás entendiendo. Yo así siento esta exposición. Así que les agradezco muchísimo porque nos han abierto el panorama. Entonces, ahora hay muchas otras ideas, hay muchas otras preguntas. Entonces, les pedimos que nos dejen algunos lugares, algunos vínculos donde pueden contactarse con ustedes y nosotros, para que nosotros podamos compartirlos en las redes sociales, en donde nos están preguntando. Y agradecerles nuevamente y le dejo la palabra a nuestra querida Paloma para el cierre. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Bruno. Ha sido un placer, Eli y Jesús, tenerlos a ustedes hoy con nosotros. Creo que, bueno, y no solo yo, sino creemos a nivel de las dos instituciones y del equipo que hemos hecho este evento, que efectivamente la inclusión es importante en todas las áreas y que en matemáticas hay grandes retos por hacer. Entonces, es un placer tenerlos aquí hoy. Muchísimas gracias. Y, bueno, nada más recordarle a nuestro auditorio que hoy mismo, ahora a las 12, tenemos otro taller de braille y matemáticas. No se lo pierdan. Tenemos a la una una charla llamada Artificios Perspectivos, complicidad entre matemáticas y arquitectura. Y, finalmente, a la una y media, un conversatorio de arquitectura y matemáticas. Y, bueno, seguiremos con actividades el resto del mes. No se pierdan nuestra programación que se encuentra en la página HTTP, dos puntos, dos diagonales, mat de matemáticas, mor de morelos, punto, unam, punto, mx, diagonal, dimat, unam, con t, intermedia, diagonal. Entonces, pues, si les parece, muchas gracias a todos. Gracias, Bruno. Muchas gracias. Y agradecer nuevamente a nuestros exponentes. Maravillosa charla. Gracias, Palomita. Gracias a toda la audiencia aquí en la página. Aquí pueden ver dónde pueden encontrar más información. Y, con mucho gusto, transmitiremos las redes sociales de nuestros expositores para que los compartan y les saquen un curso para todo el mundo. Muchas gracias. Y a darle átomos. Ah, recuerden, la siguiente charla seguimos con la... Braille y matemáticas. Braille y matemáticas. Así que, si les interesa todo este tema de matemáticas y lenguajes inclusivos, quédense con nosotros. Muchas gracias. Un abrazo. Muchas gracias, Carlos. Gracias. 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 Gracias.